Si estudias el bachillerato y quieres conocer las diferentes opciones educativas que se imparten en el Estado de Zacatecas, asiste a la Expo Orienta 2016, este jueves 10 de noviembre, en el Campus Guas siglo XXI, desde las 9 de la mañana. Invitan la Universidad Autónoma de Zacatecas, la Secretaría de Educación del Estado de Zacatecas y el Espaguas.